Somos del pueblo, somos del campo, de las ciudades, de los balearios, del barrio obrero, de cada barrio, los laburantes, los jubilados, los estudiantes. Todos unidos en todos lados, vamos con Novik los uruguayos. Yo no me rindo, yo no me callo, vamos con Novik los uruguayos, los uruguayos. Novik, 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 vamos con Novik los uruguayos, los uruguayos. Novik, Novik, Novik. Somos del pueblo.